A la persona a la que le robaron la moto CG, según me acaba de decir la producción, y está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Noelia? Buen día. Buen día. ¿Cómo va? La moto en realidad es de mi hermano. Ajá, de tu hermano. Pero es el mismo vehículo del que estamos hablando. Sí, sí, el mismo vehículo. Ajá. Esto fue anoche, ¿verdad? Fue ayer a la madrugada, sí, a las dos de la mañana. Ayer, ajá. ¿Y cómo fue, Noelia? Mi hermano estaba en la casa de un amigo, dejó la moto en la vereda, sobre la vereda, y 15 minutos antes, o sea, unos minutos antes salió a verla, estaba, cuando ya se iba, no estaba más. O sea, salió afuera, o sea, 15 minutos antes salió afuera a ver si estaba la moto, lo más bien. Volvió a entrar, cuando ya se fue, que fueron 10, 15 minutos más, la moto ya no estaba. O sea, fue instantáneo. Sí, fue rapidísimo. Un hombre justo antes de que él vaya a la comisaría había llamado y denunció que había visto que se llevaban un CG haciendo puente con un auto. Ah, ahí está el, entonces ese es el hecho que nosotros teníamos como referencia que yo le consultaba recién al subcomisario, porque alguien me dice que aparentemente en el robo habían visto un vehículo. Y vos me decís que un vecino denuncia que vieron un vehículo de apoyo. Sí, unos minutos antes habían denunciado que se estaban llevando una moto y haciendo puente con un auto. Pero no tenemos nada más que eso. Ayer estuvimos, estuvo mi hermano averiguando ahí en la zona por las cámaras, viendo, pero también hay uno, hay en... El de Maxi Motos le prestó para dar las motos y 2 y 12 se ve que un hombre pasa en un CG. Pero nada más que eso tenemos. Pero y te pregunto, ¿la policía ante el llamado de ese vecino fue? Por lo que cuenta, mi hermano no. O sea, dieron una vuelta ahí nomás, pero nada. Claro. Como que, nada. O sea, si se hubiesen movido, yo creo, un poco más rápido, hubiese... Sí, por lo menos tratar de identificar el vehículo, buscar a este vecino para que pudiera aportar algún otro dato, otro color del auto, modelo, marca. Supuestamente es lo que iban a hacer, pero no... Mi hermano se estuvo moviendo, pero nada, dice que la policía se encontró con dos patrulleros, pero que daban vueltas ahí nomás sobre Anchorena, pero nada. ¿Y el auto tampoco saben qué tipo de auto es? No, 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 no. No supieron decir, solamente dijeron del robo. Que habían visto que lo cargaban a un auto, o sea, haciendo puente. Claro. Porque la moto estaba trabada. ¿Eran más de dos personas? No, 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 no dijeron nada, solamente eso. Noelia, ¿la moto tenía alguna característica puntual? Sí, tenía una bolladura en el tanque del lado izquierdo. Eso es lo que podemos decir. Es color negra, un CG 150. Esperemos que puedan lograr algún dato. Yo sé que ustedes han hecho esta publicación ya, pero bueno, queríamos también contarlo. Sí, agradezco a la gente que compartió, pues se compartió muchísimas veces, pero bueno, hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Bueno, repetimos entonces, este es el caso de la moto CG, que se llevaron de calle Darragueira, ¿verdad? Y La Prida. Sí, de calle Darragueira y La Prida. Desde donde estaba estacionada, en cuestión de minutos. Sí, fueron minutos. En cuestión de minutos. Y se la llevaron. O sea, se ve que, expertos, porque no escuchó nada, estaba la vereda, él estaba ahí adentro, o sea, fue rapidísimo. Bueno, la moto estaba trabada, pero se la llevaron así, rapidísimo fue. Te agradezco mucho por este contacto, ¿eh? Gracias a vos, hasta luego. Noelia Romero, es la hermana del dueño de la moto, acaban de escuchar ustedes lo que nos contó. Es parte de lo que yo le preguntaba a Fioravanti hacía un rato, digamos, de que teníamos un hecho con, evidentemente, un vehículo de apoyo, de un vecino que da un dato, y yo digo, bueno, si hubiesen llegado un poco más rápido, no sé si lo hubiesen logrado encontrar, pero por lo menos, por lo menos, no la identificación de un rodado. También estas sí son las cosas que son cuestionables hacia la policía, sin duda.